Estamos presentando aquí este video, mire, estilo dron Bueno, aquí en Honduras nosotros le decimos mal de culebra, va Tiene cuidado, lorito, tiene cuidado, lorito, que las cosas no están tan buenas Cuidado, lorito, cuidado, lorito, cuidado Cuidado, lorito Mire cómo va caminando esta mal de culebra, mire Para que usted las pueda conocer Hay varios tipos, además de culebra, esta es grande, mire Ver un palo seco caminando Ellas pues van, se suban a las paredes Por todos lados, cruzan, mire, ahí va para arriba En esa pared blanca parece que fuera volando en una nube Pero estas no Estas no tienen alas, hay unas con alas Que tienen alas Esta no Esta es así Pero mire Cómo es esta mal de culebra Caminando, mire Donde quiera Da los pasos, las paredes Y bien preciosas ellas Miren, parece que fuera Digamos un pedazo de paso Pero ellas cazan también Son muy, pero muy preciosas Preciosas Bien preciosas las miren Bien preciosas las miren